¿Te suena familiar este sonido? Toda la vida va a haber ruido sobre el tipo de persona que sos, las cosas que haces y por qué las haces, cómo te tocó, que te regalaron las cosas, que te tocó muy fácil, que no te las mereces, que tienes que esperar, que tienes que sentarte y ponerte en tu lugar, como si alguien supiera cuál es nuestro lugar. ¿Por qué tomaste este camino y no este otro? ¿Por qué decidiste estar aquí, hacer tus propias cosas? ¿Por qué no puedes hacer lo que los demás están haciendo? Porque eso es tan raro. Lo bueno del ruido es que viene de afuera y se puede apagar. Entonces apagalo y viví tranquilo, que para eso tu vida es tuya, de nadie más. Y camina derecho, que no importa lo que nadie diga. Esto fue una idea de un minuto y bienvenidos. Esto fue un minuto y bienvenidos a tu e-taxe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!